En Nacajuca seguimos creciendo Camina, no te detengas por nada Palante, palante con fuerza Y así se hará realidad El sueño que andas buscando Esa promesa de vida, amor y felicidad Compañeros y amigos que me honran aquí en el presidio Quiero agradecerles por esa magnífica gestión Y que el día de hoy se va a dar el banderazo y la primera piedra Quiero decirles que esta obra va a beneficiar a 1.800 estudiantes Que se congregan en esta subcasa del Instituto Tecnológico de la Chontalpa A nombre de todos ellos Yo les doy la más cordial bienvenida Y también les agradezco esas gestorías Y sé que el Instituto Tecnológico de la Chontalpa no está solo Está caminando con pasos firmes Gracias al apoyo de ustedes Gracias y muy buenos días Quiero saludar también con mucho afecto a las alumnas y alumnos de este tecnológico Paisanas y paisanos de Jalpa, de la Cajuca principalmente Voy a ser muy breve porque quiero decirles que como diputado federal Hemos estado tratando de bajar recursos principalmente para la educación de este distrito Y así como hoy estamos poniendo la primera piedra de la cancha de este tecnológico Así dentro de unos minutos voy a estar también poniendo la primera piedra de la cancha también De la Universidad Politécnica del Golfo de México en Paraíso Parte de las gestiones que estamos haciendo Hace algunos veces vine aquí y me invitaron al inicio del ciclo escolar Y me acuerdo que en aquel tiempo estaba el sol muy fuerte esa mañana No había ninguna lona Y decidimos que íbamos a hacer la gestoría para que hubiera un espacio techado Que permitiera no solamente hacer actividades deportivas a los estudiantes Sino también permitiera que realicen otro tipo de actividades Protegiéndose de las inclemencias del sol Hoy en conjunto con el señor presidente municipal Hemos logrado que estos recursos aterricen a Nacajuca Vamos a poner la primera piedra Pero he asumido también el compromiso con el señor director De que en 2015 vamos a volver a inyectar recursos al tecnológico de Nacajuca Será nuestro último año como diputado Pero lo vamos a cerrar bajando los recursos a Nacajuca Para fortalecer esta institución, señor director Y para seguir de la mano trabajando por Nacajuca como señor presidente Bueno, estoy aquí para hacer o expresar el sentimiento de agradecimiento De toda la sociedad estudiantil, de este tecnológico A nuestra autoridad que nos acompaña hoy Por este apoyo de la cancha techada Y del apoyo bibliográfico que se nos hace a esta escuela Hemos tenido muchas carencias a lo largo del desarrollo de esta institución Pero hoy vemos claramente el apoyo de nuestras autoridades Y sobre todo el amplio interés por contribuir y aportar grandes cosas A esta sociedad de esta región y en específico de todo el estado Estamos seguros de que la satisfacción en ustedes va a ser grande Cuando vean el desarrollo profesional de cada uno de los estudiantes de esta institución He resuelto la mayor parte de los problemas de la educación en cuanto a la preparatoria En Tampocinco fui cuando estaba lloviendo y me comprometí a hacerle una cancha techada Ya la inauguramos En Oxiacacá, en la preparatoria, la gente, los alumnos, el interperi También llegué cuando había mucha lluvia Y le dije, le voy a construir la cancha techada No me lo creía, ya se la construí Voy a ir a inaugurarla nada más Y le hice una cancha techada a los alumnos y a los jóvenes en una unidad deportiva Ya la tengo lista Y este año voy a construirle a Huatacalca, al plantel, la preparatoria Una cancha techada también Ya la traemos amarrada con petróleo mexicano Y voy a construir solamente esperando que me deposite Para que vayamos a poner la primera piedra de una cancha techada En la ranchería El Tigre, el plantel 39 Eso es una realidad porque este año se va a hacer esa cancha techada Y cumplo con la preparatoria de este municipio Pero he ayudado a primaria, a kinder y secundaria Y ahí venimos como profesor que soy También soy congruente con mi andar Y hemos apoyado a la educación y también a otros sectores El licenciado Roseno se va a ir, no quiero hablar más Pero quiero decirle que nos mantengamos muy unidos Ayuden maestro, a su director Alumnos, dedíquense a la investigación Ya el diputado le trajo más libros Aparte de revisar la computadora Hay que objearlo porque hay que ir aprendiendo la experiencia Sale de ahí para salir buenos alumnos Y en esta generación que va a salir pronto A lo mejor si ya está la cancha techada Ahí podemos hacer un buen evento Y cuando vengamos a la inauguración También serán invitados para que estemos todos aquí Conviviendo de manera armónica Muchos gusto Para adelante, para adelante camina No te detengas jamás Para adelante, para adelante con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Para adelante, para adelante camina No te detengas por nada Para adelante, para adelante con fuerza Y así se hará realidad El sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad ¡Vamos! Basta de los que siembran el odio Basta de los que empujan pa' atrás ¡Vamos!